Ended in the eradication of six hundred thousand species of animals and plants and thirty percent of its population. Bienvenidos al Gato de Ozymandias. A partir de hoy vamos a comenzar a hablar de viaje a las estrellas, extraño nuevo mundo, extraños nuevos mundos. Esta serie que está espectacular. Es una precuela, secuela, deben hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ya si tú estás siguiendo, digamos, la franquicia, me entendrás de qué estoy hablando. Pero si es que no has visto nada antes, igual puedes empezar con esto porque siento que no necesitas saber nada más. Que te explica todo bastante bien y puedes arrancar tu experiencia con esta franquicia, con esta gran serie de Paramount Plus. Que Paramount Plus está trayendo muy buenas cositas. Está volviendo mi plataforma favorita este último año. Todo inicia en Montana con el Capitán Pike, Anson Mood, que lo viste en Doctor Strange, en el multiverso de la locura. Pues retirado, supuestamente retirado. Ya ha sucedido algo en una misión que es clasificado, que no nos cuentan. Por lo que él se rehúsa a volver al Enterprise. Sin embargo, la número uno ha estado en una misión y ha desaparecido. Toda su tripulación ha desaparecido, por lo que él es convocado para poder ir y ver qué sucedió. Esto hace que él vaya, digamos, sea prácticamente obligado, entre comillas, o sea que no fue obligado. Pero es como que tiene que volver a reunir a su tripulación para poder ir en esta misión de rescate. Para esto se contacta, obviamente, con Spock, que en este momento estaba celebrando, porque tenía una noche romántica, celebrando el año de iniciar el cortejo con su novia, y esta le pide matrimonio. Y cuando ya están, digamos, en la parte candente de la cosa, pues su deber con la flota hace que conteste la llamada de su amigo Pike y termine uniéndose a la flota nuevamente sin haberlo consultado, entre comillas, con su prometida. Que en realidad era irrelevante si le he preguntado o no, pero hubiera tenido un poquito de consideración. Se supone, eso es lo que te van a entender, por el reclamo de ella hacia él. Y lo que podemos ver hasta este momento de la serie es una fotografía impresionante, impecable. La verdad es que el planeta Vulcano se ve genial, todo se ve genial. El Enterprise, cuando comienzan a llegar y se ve ahí como se supone que lo han terminado de reparar, está espectacular. Y ya con nuestros protagonistas dentro del Enterprise, pues comienza el show de contarte quiénes son los nuevos integrantes, ¿no? Hay herederos, herederos de gente que tú puedes saber, conocidos, que ha seguido la franquicia y cositas bastante interesantes. La cuestión es que van en busca de la número uno, llegan al sistema donde supuestamente está y son atacados, ¿no? Son atacados, pero por armas del siglo XXI. O sea que no podrían hacerles absolutamente nada de daño a los escudos. Que ellos dicen, oye, no podemos intervenir porque este es un mundo que no está preparado para esto. Y todos recordamos que este mundo tiene reglas, ¿no? Tiene reglas de cómo hacer el primer contacto y todo este tipo de cosas. Así que deciden disfrazarse para poder bajar al planeta, investigar qué es lo que está pasando y obviamente rescatar a número uno y su tripulación. Cosa curiosa es que para entrar, pues tienen un tratamiento epigenético, ese es el nombre que le ponen, ¿no? Para alterarse y verse como los habitantes de ese planeta. Porque lo peligroso de todo esto es que ellos tienen tecnología warp, pero no saben cómo la tienen y tienen que investigar y que no la están usando para los viajes espaciales, sino que porque no pueden, sino más como algo tipo arma de destrucción masiva y que esto podría traer sin fines de consecuencias para ellos porque se encuentran en tremenda guerra civil, ¿no? Y hay unos guiños a qué es lo que pasó en la Tierra antes y hay una escena que es brutal, pero ya la hablaremos más adelante. Y algo curioso que también vemos aquí es que el Capitán Pike tiene como que ciertos recuerdos, ve en los reflejos cosas y luego una conversación que tiene con Spock, pues descubrimos que él pudo ver su muerte. Él pudo ver el momento de su muerte y también sentirla. Y no es algo que sucede en este momento, que va a ser muy cercano, es dentro de 10 años, pero esto lo perturba demasiado. Y él es como que siente que duda de sí mismo y todo lo que cualquier ser humano podría sentir al saber cómo y cuándo va a morir y esto le está afectando, ¿no? Pero luego se supone que podría usar esto como una ventaja a su favor y esto trata de justamente encontrarle sentido a tener esa información. Y ya cuando bajan a la Tierra, pues la Tierra, ¿no? A este planeta llamado Kylie, pues comienzan a infiltrarse a la base, ¿no? Se infiltran a la base donde supuestamente está la tecnología Warp, pueden entrar. Al final logran incluso hasta encontrar en qué celda está la número uno y su tripulación. Sí, yo sé, tú puedes decir que es conveniente todo esto, pero recordemos que este viene a ser como un episodio introductorio a lo que va a comenzar a suceder más adelante. Es más una presentación de personajes y sus capacidades. Yo lo veo más como es, como una reintroducción, como un inicio, un intro largo, ¿no? Un intro largo, y eso me encantó. Logran rescatarlos, pero deciden, el Capitán Pike y Spock quedarse para poder, digamos, evitar la catástrofe que podía suceder en este planeta si siguen con el ciclo que están siguiendo de violencia. Así que deciden rebelarse, ¿no? Y el clásico mensaje de llévanos hacia tu líder, ¿no? Es el clásico mensaje sci-fi alienígena que hemos visto en la vida, en un sinfín de productos, películas y series. Y ellos son llevados hacia los líderes, pues, y esto no va a solucionar absolutamente nada. Así que lo que dice es, ordena al Enterprise a mostrarse. El Enterprise baja, todos los habitantes de ese planeta logran verlo, y eso genera un revuelo a tal punto que hace que cesen las hostilidades y que las facciones en problemas, las facciones que están en contra, pues se reúnan a dialogar. Y una vez que están reunidos y están ahí cara a cara en el debate o lo que sea que iban a hacer, pues, aparece Pyke nuevamente, aparece el Capitán Pyke y les cuenta qué es lo que sucedió en la Tierra en el siglo XXI y cómo la Segunda Guerra Civil de los Estados Unidos terminó causando un alboroto y una destrucción, y luego se ve destrucción del planeta, bombas por acá, bombas por allá, una escena brutal, brutal. Y esto hace que los habitantes de este planeta, pues, se den cuenta, abran los ojos y él los invita. Si quieren, destruyanse entre ustedes o únanse a nosotros. Eso queda en ustedes y vemos cómo luego esta civilización, pues, está comenzando a, digamos, a mejorar, ¿no? Está comenzando a aprender de la federación y todo esto de eso. Como les digo, un bonito episodio de intro para lo que vamos a comenzar a ver de aquí en adelante. Luego ya todos regresan victoriosos, no tienen consecuencias porque usan un tecnicismo para que no sean arrestados, porque rompieron claramente la primera directiva de Star Trek. Y a partir de aquí van a comenzar a hacer ya sus misiones de exploración y ya tiene a todo el crew, a toda la tripulación completa en el USS Enterprise. Y técnicamente aquí empieza realmente la serie. No puedo esperar más para ver el segundo episodio y ver de qué va a tratar realmente todo esto y cuál va a ser el main plot de toda esta nueva serie que nos están dando en Paramount+. Espero que hayas disfrutado de esta serie, de este primer episodio. Espero que estés disfrutando de este video que lo he hecho con mucho cariño para ti. Recuerda suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato Diosimandias.